Hola deportistas, hoy os traigo nuevos ejercicios para trabajar desde tu casa como material una silla y trabajaremos abdominales y oblicuos hoy como material una silla, comenzamos hola, volvemos a trabajar nuestro abdomen con nuestra silla de casa, muy fácil, empezamos bien, primer ejercicio, nos sentamos bien en la silla, nos colocamos bien colocamos nuestra espalda en el respaldo, este es bastante bueno para las personas que tengamos problemas cervicales como estamos sentados no vamos a forzar el cuello y llevamos la mano contraria hacia el pie lo intentamos como cruzar un poco, vamos a hacer 20 repeticiones si en este o en cualquiera de los ejercicios notas es molestia en la zona lumbar entonces deberías de hacerlo con la pierna flexionada mientras más flexiones las piernas, más cómoda estará la zona lumbar y recuerda que está tu espalda apoyada en el respaldo vamos a comenzar con la otra pierna, también 20 repeticiones muy bien, vamos a por el siguiente ejercicio, el ejercicio número 2 con la mano también hacia el pie contrario estiramos bien el brazo desde bien arriba el abdomen lo tengo que mantener muy fuerte y tocamos el pie llevándolo así hacia adentro inhalas al estirar el cuerpo y exhalas cuando tocas el pie aquí si te molesta la zona lumbar puedes hacerlo en vez de tocándote el pie y levantando tanto la pierna llevarías la mano hacia la rodilla, más sencillo, más cómodo pero si no te molestias la zona lumbar no sigas haciéndolo lo haces más pequeño, más cómodo o lo dejarías de hacer vamos a por la otra pierna ahora estiramos bien el brazo, en este ejercicio no solo trabajan los abdominales estás trabajando también la pierna, los aductores que también lo notarás recuerda tener el abdomen siempre muy fuerte, muy contraído y son 20 repeticiones y son 20 repeticiones nos preparamos para el siguiente ejercicio nos colocamos de lado que tu espalda esté pegada al respaldo una mano apoyada en la silla y vamos a trabajar mucho la cintura cuidado con el hombro que no lo tengamos encogido porque lo sobrecargaríamos la zona del trapecio vamos a estirar bien el brazo y la pierna y llevar la mano hacia el pie al mismo tiempo que estás recogiendo la pierna ahí apretamos y contraemos mucho la cintura tu abdomen siempre fuerte para mantener la posición eso es muy importante aquí si notásemos también que la zona lumbar se nos carga un poco o nos molesta entonces la mano la llevaríamos en vez de hacia el pie hacia la rodilla son 20 repeticiones de todos los ejercicios que estamos haciendo muy bien bueno vamos a hacer otro ejercicio desde la misma posición ahora volvemos a tocar el pie por dentro es el ejercicio que hemos hecho como al principio de frente pero ahora estamos un poquito lateralizadas y así obligas más a los oblicos a trabajar el abdomen siempre muy apretado muy fuerte exhalas cuando vas a tocar el pie eso también es importante si no te hacemos cualquier molestia en la zona lumbar pues paramos pero recuerda que para hacerlo más cómodo deberíamos de tocar en vez del pie la rodilla nos quedan pocas ya para las 20 repeticiones venga ánimo muy bien ya tenemos esa zona bien trabajada bueno vamos a trabajar ahora el otro lado nos sentamos bien tu espalda en el respaldo para que estés cómoda o cómodo la mano en el asiento el hombro recuerda la cintura fuerte el hombro recuerda que no lo encogemos y estiro bien el cuerpo haciendo una línea recta y llevo la mano hacia el pie inhalo al estirar exhalo al recoger abdomen y cintura muy fuerte ánimo que son 20 y ya nos quedan poquitas venga ya lo tenemos vamos a por uno más que nos queda estiramos la pierna y ahora vamos con el brazo contrario agárrate al respaldo sujétate para que estés cómoda y llevamos la mano hacia el tobillo estiro bien el brazo y la pierna el abdomen muy fuerte y exhalo cuando acerco el pie y la mano aguanta que ahí también estás trabajando la pierna sobre todo el adductor estamos trabajando más músculos son 20 repeticiones aguanta el ritmo la velocidad la que yo te marco está bastante bien no es ni rápida ni lenta pero si necesitas hacerlo a un ritmo más lento que sea tu ritmo más lento pues lo puedes hacer perfectamente bueno tenemos ahí nuestro abdomen nuestras piernas ya trabajadas muy bien ya tenemos nuestro abdomen y nuestra cintura trabajada tienes ahora que repetirlo tres series más nos vemos la semana que viene dale a me gusta no lo olvides suscríbete y nos vemos en el siguiente entrenamiento